Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Supercars of Mike y estamos aquí en Huertas Motor Audi para presentaros el nuevo A4. Huertas Motor tiene sus dos concesionarios del día 13 al día 18 de junio una serie de promociones para el nuevo Audi A4. El modelo que vamos a ver hoy es el 2.0 TDI 150 CV S-Tronic, que bueno, que cuenta con unas características que podemos ver aquí, una serie de extras. Tiene un consumo muy muy bajo y unas emisiones muy reducidas que le convierten en uno de los líderes del segmento. Contamos con diferentes modelos desde los 150 CV hasta los 270, tanto en diésel como en gasolina. En el vídeo de hoy realizaremos un análisis exterior, vamos a pasar al interior, descubrimos una serie de detalles que era el nuevo modelo de Audi y realizaremos una prueba de conducción. Para el nuevo A4 Audi ha realizado un restyling completamente del frontal, ha rediseñado los faros, que podemos verlos aquí en este momento, y ha rediseñado sobre todo la parrilla, la cual la ha ensanchado bastante, le ha dado mucho más ángulo de la que tenía anteriormente. Este modelo en concreto cuenta con el paquete exterior S-Line, el cual pues bueno, posee una serie de detallitos muy muy guapos, como son por ejemplo estas inserciones aquí en aluminio brillante, y también pues las iremos comentando más adelante, pero bueno, fijaos también estos faldones laterales que le dan un carácter muy muy chulo al vehículo, al igual que la elección de diferentes llantas deportivas. Echando un ojo a las nuevas líneas que lleva este Audi A4, pues podemos destacar sobre todo, pues esta que trae aquí en el capó, que va directamente desde el perfil del coche, va clavada directa aquí en el faro, pues realizando un ángulo muy bonito, y que le da por supuesto una agresividad extra. Destacamos también los nuevos retrovisores, que han sido rediseñados, por aquí por ejemplo, pues como os comentaba, vamos a ver un poquito más en plano de detalle este lip lateral, que le da un carácter muy muy moderno y muy deportivo. Vamos a destacar esta línea lateral, que va directamente desde el faro delantero, atravesando todo el vehículo, si os fijáis, acaba en el faro posterior. En este caso, gracias al paquete deportivo que lleva, montamos una llanta de 18 pulgadas, que le da un toque muy deportivo. Quería destacar también que los marcos van completamente integrados con la carrocería, no se ve ningún tipo de goma que resurja, ¿no? Fijaos, le da un toque muy muy bonito, muy estilizado y un perfil chulísimo. La parte trasera, que ha sido también rediseñada, si os fijáis, pues lleva este faldoncito en acabado deportivo y unos nuevos faros. Quería haceros un detalle de los faros que han sido rediseñados, fijaos qué carácter más agresivo. Audi incluye muchos de sus modelos, la apertura de control gestual, como ya conocéis, simplemente acercando un poquito por aquí la mano, podemos abrir el vehículo, ¿vale? Y para cerrarlo, pues igual, pasando un poquito el dedo por aquí, y tendríamos el vehículo cerrado. Bueno, pues vamos para adentro. Quería enseñaros el lateral del vehículo, pues para que veáis un poco la posición que tiene, que es bastante buena. Y bueno, para destacaros también esta serie de detalles que lleva, en el caso del paquete deportivo S-Line, unas inserciones aquí. Bueno, y aquí estamos, fijaos qué volante más bonito, qué pequeñita que es el airbag, ¿no? Este detalle de Audi. Y pues comentaros, aquí tenemos los controles para movernos por el menú. Dependiendo de los diferentes extras que le pongas, pues aquí vamos a tener diferentes controles, evidentemente. Y pues en este lado tenemos el control por voz, el control de volumen, y aquí pues igualmente, ¿no? Bueno, quiero destacaros por aquí, pues por ejemplo, fijaos las paletas, las levas, ya que contamos con el modelo S-Tronic. Del lado del conductor, pues aquí tenemos los controles de ventanillas, el bloqueo de la parte de atrás, los espejos, que pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Eléctricos, calefactables, demás, ¿no? Y pues aquí tenemos, por ejemplo, esta nueva línea que han tirado hasta el final de la puerta. En este caso, pues para mi gusto, ¿no? Le da un toque muy bonito. Y el tirador, que es como muy plano, muy estilizado, ¿no? Por aquí en este lado, pues el control de luces, y fijaros esta línea que sale por aquí, en la parte superior, que es muy bonita, ahora recorre toda la zona del encuadre del vehículo. Queda muy bonita. Y aquí, si os fijáis, se hace una progresión por todo el salpicadero hasta el final, ¿no? Es un detalle que ha cuidado Audi. También tenemos el control de velocidad, que lo tenemos en la parte inferior izquierda. Aquí en el centro tenemos la nueva pantalla de Audi, que se integra en la carrocería. Y por aquí abajo, si os fijáis, los nuevos modelos llevan toda la zona de ventilación, pues la llevan recorre de un extremo a otro, como para darle la misma línea, ¿no? Aquí en el centro tenemos el aire acondicionado, que lleva diferentes controles. Bueno, ya sabéis que dependiendo de los extras que tú le pongas al coche, pues va más equipado, menos, puedes ponerle diferentes tipos, de dos zonas, de tres zonas, también para controlar la parte de atrás, ¿no? Y bueno, pues aquí abajo tenemos los controles, controles de tracción, controles de arranque y parada, para esconder la pantallita ahí también. Tenemos el sensor de parking, por supuesto, aquí en medio. Un enchufe de 12 voltios. En estos modelos nuevos, pues han puesto el sistema de arranque y parada aquí en la parte delantera. Seguimos, y aquí tenemos los posavasos, los diferentes numeritos para las emisoras, y aquí en el centro, pues destacamos sobre todo la ruletita, que también es nueva, que le han puesto, pues los botones para ir por el navegador, el teléfono, la radio y multimedia, ¿no? Es todo muy sencillo, menú para entrar en las diferentes configuraciones, volver, y bueno, pues me gusta mucho también este botón, pues porque simplemente con tocar arriba o abajo, pues entramos en un menú o en otro, ¿no? No tenemos que andar con demasiados botones. Por aquí tenemos el cambio de marchas, en este caso el automático. Fijaos qué bajito es, qué plano, qué chatito. Tiene un contacto muy, muy bueno, así como en cuero. Y bueno, pues ya sabéis, aquí marcha atrás, punto muerto, parking, y para conducir, modo normal izquierda, modo sport. Y también tenemos el secuencial, el más y el menos, que damos un toquecito aquí a la derecha, y entonces podemos jugar un poco con las levas, ¿no? Un poquito más para atrás, pues el control de los volúmenes, de la radio, para pasar canciones, y aquí en concreto, pues tenemos el freno en mano electrónico. Y por aquí, por esta zona, pues tenemos el control del volumen, ya sabéis, para pasar canciones, para encender ya para la radio, este huequito que tenemos aquí abajo a la derecha. Y por aquí, pues tenemos el reposabrazos, que es extensible, está muy bien para poder descansar el brazo en viajes. Y bueno, la guanterita aquí en medio, que tiene un buen tamaño, con sus correspondientes cables USB y auxiliar. En la parte de aquí en medio, tenemos un nuevo diseño, la verdad que es muy bonito, me encanta. Fijaos en este detalle, la luz LED, que solamente con pasarla por encima se enciende. Y pues el botón SOS, que lo tenemos aquí abajo. El control de luces, por supuesto, si la puerta está abierta o cerrada, pues mantenemos este botón, para que se enciendan en este caso. Y tenemos este nuevo botoncito también, que es para, en el caso que te quedes tirado, pues lo presionas y viene la grúa o el servicio. Destacar también el nuevo espejo retrovisor interior, que tiene un perfil muy fino y es bastante, bastante bonito. Me gusta mucho. Del lado del acompañante, pues fijaos, la posición es bastante buena. Tenemos el mismo diseño que en el lado del conductor. Y bueno, destacaros los asientos en este caso, al llevar un toque deportivo el vehículo, pues fijaos, recoge muy bien. En la parte de atrás, bueno, pues comentaros, aquí tenemos unos huequecitos para meter algunas cosillas. En el caso de tener el clima de tres zonas, pues iría ahí incluido. Una toma de 12 voltios. Y el espacio atrás, pues bueno, si tenemos el asiento echado de una manera normal adelante, que va una persona cómoda, pues atrás tenemos espacio. En el caso de que sea una persona muy muy alta, pues nos sobraría un palmito nada más. En los asientos traseros, pues fijaos, la posición es muy buena. Yo me siento bastante, bastante cómodo, la verdad. Y bueno, pues tenemos un típico hueco para meter cositas. El maletero de este nuevo A4, pues tiene una cosa muy buena, que es que la entrada la tiene un poquito más metida en la parte de dentro, por lo cual tenemos más accesibilidad a lo que es el compartimento. Tiene un buen volumen, es más amplia que el anterior, por lo cual nos gusta más. Aquí en el panel central, pues tenemos un menú que está muy muy completo. Ya sabéis, jugamos con las ruletas estas, pues para bajar por los diferentes menús, las fechas, podemos poner kilometraje, consumos... Está muy bien, la verdad. Y pues aquí, fijaos, ¿no? Tenemos una cantidad de información muy buena, que la vamos a poder ir modificando. En los modos, pues aquí arriba podéis ver, ¿no? Pues tenemos diferentes entradas, la radio, tenemos gasolina, tenemos consumos, tenemos de todo, ¿no? Fijaos qué calidad de imagen. Ya sabéis, vamos a ir moviéndonos con esta ruleta de aquí. Y bueno, daos cuenta, ¿no? De los diferentes detallitos chulos que tiene. ¿Veis por aquí, no? Se ilumina todo el coche, según vamos pasando las diferentes opciones, ¿no? Va girando, le da un dinamismo muy bueno, le da un acabado muy muy chulo. Y sobre todo la calidad de la imagen, ¿no? A mí me gusta mucho. Bueno, pues podemos configurar las diferentes opciones, ¿no? Del vehículo, pues ya sabéis, ¿no? Todas las cosas que tiene, los cierres, la iluminación de ambiente que está muy bien, puedes elegir los colores, ¿no? Fijaos, podemos intensificar, más claro, más oscuro, le da un toque muy bonito, le da un, bueno, pues un detalle de calidad, ¿no? Diferentes opciones de sonido, la radio, como ya sabéis, pues bueno, vamos a ir bajando emisoras, vamos a ir moviéndonos, ¿no? Y bueno, pues volviendo un poquito atrás, tenemos configuraciones del teléfono, el Bluetooth, la navegación, los mapas, el Audi Connect y bueno, diferentes ajustes que ya conocéis, ¿no? En otros vehículos son similares, podemos ir tocando aquí con los botoncitos estos para las memorias, ¿veis? Si os fijáis, es como un táctil, pasamos, deslizamos el dedo y tenemos las memorias, ¿no? Contrales del aire, que son, pues, bastante claros, ¿no? Bastante evidentes, ¿no? Pues pasamos aquí y regulamos temperatura, más, menos, pulsamos el botón de auto, podemos sincronizar y aquí tenemos la ruleta, pues para ir calibrando la potencia. Bueno, vamos a hacer la prueba del vehículo. Bueno, chicos, y aquí estamos conduciendo el nuevo Audi A4. Después de realizar una serie de kilómetros, pues, puedo deciros que las sensaciones son muy buenas, el vehículo tiene muy buena plomo, la dirección es muy suave, la posición del conductor y el asiento son muy buenas y muy cómodas. Me ha gustado mucho también su progresión, ¿no? La progresión de marchas que tiene es bastante fluida, no es nada brusca. Destacar también que tiene una muy buena proporción en cuanto a la aceleración, la respuesta del vehículo es muy buena y, bueno, pues, aparte de todo eso, como os he comentado en el vídeo, me transmite muy buenas sensaciones la cabina, una buena insurronización. Bueno, y aparte de todo eso, pues, comentaros también que me ha gustado mucho la relación de potencia-peso, digamos, el par que tiene, responde muy bien ante diferentes situaciones y acelera, acelera en una manera muy efectiva, ¿no? ¿Qué más destacar? Pues, por ejemplo, las sensaciones que transmite la nueva cabina, los nuevos menús, los nuevos instrumentos, el tacto también de la palanca de cambios, el volante, que es deportivo, es nuevo, es muy chulo. Pues, en líneas generales, la conducción y la experiencia es muy, muy buena. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el análisis del Audi A4. Dadle a like si os gusta, dejadme algún comentario que os leo. Muchas gracias a HuertasMotorAudi por habernos dejado analizar el vehículo y haberlo probado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.